Los hechos y eventos representados son ficticios. Mi Padre eres tú. 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 Volteese. Volteese. Las manos arriba. ¡Arriba! Arroje su arma y ríndase. Soldado Jebdet. No me recuerda, mayor. Luchamos juntos en la Guerra de los Balcanes. Soy Silla. No me recuerda, ¿cierto? Supe que se ha olvidado de su patria. Que se convirtió en traidor. Le recomiendo que arroje el arma y devuelva los documentos a su lugar. Eso es imposible. ¿Usted cree que pueda salir con vida de este recinto? Media vuelta. Dije media vuelta. De rodillas. ¡De rodillas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. 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 Osman, el convicto hijo de Kazim. Şesmi, el convicto hijo de Suleiman, Lutfi, el convicto hijo de Kadri. Ali y Ali Kemal, el convicto hijo de Yevdet, son sentenciados a ejecución con arma de fuego por el escuadrón. Ali Kemal, el convicto hijo de Suleiman. Ali Kemal. 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 Yacob. Comandante. Finalmente lo encuentro. Arrestaron a la señora Azize y a su familia. Le quitaron la nota. No sé, Yacob, lo sé. ¿Por qué está así, comandante? ¿Dónde está su uniforme? Vengo del cuartel de Alifuat Pasha. ¿Fue usted mismo a entregar la información? Sí, Yacob. No hay tiempo que perder. Fui al cuartel y entregué la información corriendo el riesgo de revelar mi identidad. Ellos harán lo que deban hacer. Ahora déjame ir. Arreglé el telégrafo. Esto llegó enseguida. Estimado Capitán Yacob, el general Yevdet ha robado información secreta de nuestro ejército y logró escapar del cuartel. La revelación de dicha información representaría el fin de nuestra lucha nacional. Hagan lo que sea necesario. Firma Alifuat Pasha. ¡Comandante! Queda bajo arresto en nombre de los patriotas. Yacob, ¿qué estás haciendo? No se resista. Baje. Yacob, baja el arma. Cometes un error. Es una orden, comandante. Arroja su arma. Yacob, te equivocas. Levanta las manos. Yacob, baja el arma. Yacob, baja el arma. Escúchame. Este silencio no es una buena señal, compañeros. Es cierto. Desearía tener nuestros instrumentos. Nos distraeríamos. Estoy cansado de esperar así. Prepárense. Es momento de la ejecución. Creo que es todo. Así es, Osman. Al menos Ali Kemal está libre. Mecmec también. Ellos pueden continuar con nuestro deber. Seguro que pelearán en nuestro nombre, ¿verdad? Por supuesto que lo harán. Claro que sí. Abre la puerta. El general ha dado órdenes. No puedo dejarlo entrar, teniente. El general me autorizó a entrar. Abre la puerta. Tengo órdenes estrictas. No puedo abrir, teniente. Ya verás, teniente. Si me vuelves a traicionar, te mataré aunque me cueste la vida. Prepárate, vas a salir. Ali Kemal. Ali Kemal, ¿qué está pasando? ¿Qué nos harán? No lo sé, pero lo sabremos pronto. No lo sé, pero lo sabremos pronto. Estás pensando en Jeftet. ¿Madre? Hija, ese hombre terminó por destruirnos. Madre, dime. Tienes razón, mamá Hasid. No deberíamos hablar de ese hombre. Sí. Yacub, suéltame inmediatamente. Te lo ordeno. ¡Obedece! La información sobre la ubicación de nuestras tropas. Se la pidieron a cambio de su familia. ¿No es así, comandante? Yacub, suéltame. No tengo tiempo. No me oyes. El tiempo se acaba. No puedo, comandante. En ese caso estaría cometiendo traición. ¿Te digo? No puedo, comandante. 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 Gracias. 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 Ay, te quisiera preguntarle, ¿a quién esperaba? A mi caballo de Troya. Le pido un poco más de paciencia, Mr. Hamilton. Al dar la orden de ejecución, provocará al pueblo turco. Pero es su decisión general. Me cuesta trabajo entender qué está intentando hacer. La ejecución de algunos miembros del Frente Patriota no representará obstáculo alguno, Mr. Hamilton. Pierda cuidado. Diga su última plegaria. Ahora pagará por su traición a la patria. Quedera. 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 Pagará, ya lo verá Yo sé que sí Pagará por todas sus crueldades Pagará de la peor forma Porque lo hará en vida Ya casi se termina el tiempo que le di a Jebnet Le dije que comenzaremos con la ejecución de su hijo mayor Aunque no le dolerá tanto Ya que no es su verdadero hijo Sí lo es, es mi hijo Es mi hijo, mi tesoro, mi corazón Él es mi vida Llegó la hora También debería prepararse ¿Listo el transporte? Como lo pidió general Que preparen a los prisioneros Nos vamos a la plaza de ejecución A la orden general No, no toquen mis hijos Se los suplico No los lastime No los toquen General Traigo información de carácter urgente Adelántense, señores Adelántense 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 Gracias. 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 La única verdad aquí es que usted es un maldito traidor. Ese rebelde llamado Ali Kemal será ejecutado por orden marcial. Entonces habrá ejecutado a su propio hijo, general, y cargará con ese pecado por el resto de su vida. Mi Demetrio fue asesinado por Esref. Si realmente no hubiera creído lo que leyó, general, ya habría ejecutado a Ali Kemal antes de que yo llegara. Se arrepentirá por el resto de su vida si elige engañarse a sí mismo. Ali Kemal es Demetrio. Su propio hijo perdido. Necesito que me dé pruebas. Si no tiene ninguna prueba, si todavía intenta beneficiarse de mi sufrimiento y ganar tiempo, torturaré a ese muchacho de formas tan terribles que usted terminará suplicándome que lo mate. Cuando encontré a Demetrio en ese sótano, tenía una cicatriz debajo de su pecho derecho. ¿Significa algo para usted? ¿Estás bien? Gildis. ¿Gildis? Estoy aquí. ¿Estás bien? Tengo miedo No temas, Gildiz No temas Como si tú no tuvieras miedo Mi único temor es que salgas lastimada ¿Recuerdas que me quedé con tus binoculares al Iquemal? ¿Recuerdas que De niños mirábamos juntos al horizonte con ellos soñando? Recuerdo que querías irte solo y dejarnos Los guardé para que dejaras de pensar en eso y no nos dejaras Has hecho bien, Gildiz No podía irme entonces Aunque Tal vez ahora sea el momento De separarnos No hables así al Iquemal Te juro que no nos pasará nada Papá no lo va a permitir Estoy segura de eso Nos llevaremos al prisionero Llegó el momento, Gildiz Es hora de irnos No, ¿a dónde lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué le van a hacer? ¿A el Iquemal? 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 No se lo lleven ¿Por qué se lo llevan? No le hagan nada ¡A el Iquemal! ¡A el Iquemal! ¡No le hagas a donde se llevan a mi hermano! ¡No se lo lleven! Tranquila, hermana ¡Gilal, por favor! Ten fe No desesperes, hermana ¡Gildiz! ¡A el Iquemal! ¡A el Iquemal! ¡A el Iquemal! ¡Mamá! No llores Mamá, estaré bien No lo hagas Se lo suplico No se lo lleven Mamá, no sé cómo bajarte Por todo lo que has hecho por mí Por favor, hijo Las amo a todas Nunca lo envíen No se lo lleven, por favor ¡A el Iquemal! ¡No! Camila ¡Suélteme! Vas a decirme Una por una Las cosas que sabes Al Iquemal ¿Para qué quiere eso, general? ¿Me matará de todos modos ¿No es suficiente? No 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 te mataré Sin antes sacarte Toda la información que pueda Eso le costará demasiado, general Habla ¿De quién recibes órdenes? Es por nuestra moral Que vamos a cerrar la boca No solo te has revelado en contra de la orden griega Sino que a tu propio padre Te atreviste a traicionar a tu propia sangre Ese Ese salvaje No No es mi padre Responde a mi pregunta O de lo contrario Te devolveré al calabozo Y traeré en reemplazo a tus hermanas No se tome tantas molestias, general No podrá sacarme ni una sola palabra Tu padre decía lo mismo Pero después cantó como un ruiseñor Y no solamente habló Se convirtió ¡Basta! Ese hombre no es mi padre Ese maldito Ese traidor No es mi padre ¿Me escuchó? Asesinaron a mis padres Y arrasaron con mi pueblo Soldado ¿Dónde está Basili? Señora Verónica El general Basili está interrogando a un prisionero En su celda Señor Yeptet Estoy presionando para que no asesinen a su familia Incluso envíe un telegrama a Atenas por esto Señora Señora Uno de los hombres que van a ejecutar es su hijo ¿De qué está hablando? Oficial, salga ¿Cómo que es mi hijo? Espera ¿Qué está diciendo? Oficial, le di una orden El general me dio órdenes directas Espera ¿Qué es lo que está diciendo? Soldado, váyase, es una orden Bien, señora ¡Salga de aquí! Le acaban de ordenar que se vaya ¿O no lo escuchó, soldado? ¡Le ordeno que se vaya! Señor Yeptet, ¿qué quiere decir? ¿Está hablando de León? No habló de León, señora Verónica Entonces, dígame Escuche Hace algunos años, siguiendo órdenes, llegué hasta su casa reducida a cenizas Encontré a Demetrio en un sótano Lo criamos junto con Azize Su Demetrio está vivo Ese hombre que será ejecutado al Iquemal Es su hijo Demetrio, señora ¡Suscríbete al Iquemal! ¡Suscríbete al Iquemal! Le cortaré el cuello si se mueve ¡Váyanse! ¡Atrás! ¡No estoy bromeando! ¡Fuera de aquí! ¡Obedézcanlo! De todas formas, me matará, ¿no, general? Haga lo que haga, pero si le corto el cuello aquí, ¿qué voy a perder? Dígame. Por todos esos pueblos, por toda esa gente inocente, le cortaré el cuello ahora mismo. Prepárese para su final, general. Así no lastimará nunca a nadie más. ¡Vasili! ¡No! ¡Atrás! ¡Lárguese! ¡Vasili! ¡Es verdad lo que supe! Es cierto, Verónica. Es nuestro hijo. ¿De qué hijo están hablando? ¡Esa cicatriz! Hijo. ¡Esa cicatriz! Eras tan pequeño. Cuando arrasaron nuestra aldea y te perdimos. Tuve que dejarte en el sótano. ¡Mentira! Pero lo hice para protegerte. No. Mi amor. No. Lo siento. Ella está diciendo la verdad. No. No, está mintiendo. Lo dice para que libere al general. Mi amor. Mi hijo adorado. Ustedes no son mi familia. No soy griego. ¡Soy turco! Y mi madre es la enfermera, Sisi. Y aunque... aunque mi padre sea un traidor, mi padre se llama Shevdet. Mi amor. Ustedes no son mi familia. ¡Soy turco! ¡Salgan! Los dos salgan de aquí. ¡Fuera! ¡Soy turco! La enfermera, Sisi es mi madre. ¡Sisi es mi madre! Es demasiado tarde. No. Demetrio está con vida. Es nuestro hijo, aunque para él sea imposible aceptarlo. Es nuestro amado hijo. Y no morirá bajo tus órdenes, general. No puedes hacerlo. Verónica, hay una sentencia firmada por la corte militar. No puedo hacer nada. ¡Sí lo salvarás! ¡Lo salvarás! Del mismo modo que hiciste con León, salvarás a Demetrio. Es imposible. Esta vez sí salvarás a mi hijo. ¡Sis me ha dejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está convencido, general? Aunque Ali Kemal sea en realidad mi hijo Demetrio No tengo ninguna forma de salvarlo de la ejecución Entonces deje que yo lo ayude, general Gracias por ver el video 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 No, Chesmi Soldados, bajen de ahí Inspección ¿Qué está pasando? Todo puede ser, Chesmi General Basili, el juego acabó Las manos arriba Las manos arriba Ayudó a fugarse a un grupo de rebeldes En el nombre de la Magna Grecia Queda bajo arresto, bajo el cargo de alta traición Tiene que tomar una decisión ahora Su patria o su familia Espera que traición a mi patria Espera que traicione a mi patria, general Y se dice que esa residencia Y se dice que esa residencia fue quemada por Esraf Pasha y sus hombres Los dueños de esa residencia y padres de Ali Kemal Son los griegos Basili y Verónica Entonces ven y revisa mis bolsillos ¿Cómo pudiste siquiera pensar que traicionaría a mi país, Jacob? Continúa me siguiendo Llega a su última plegaria Ahora pagará por su traición a la patria ¿Jura por la bandera de Grecia, el noble ejército griego Y por su propia vida Que está diciendo la verdad y solamente la verdad? Tiene mi palabra, general Entonces deje que yo lo ayude, general De alguna forma el Ekemal es mi hijo también Y si no quiere hacerlo por él Hágalo por la señora Verónica al menos Es mentira Es una calumnia No hay nada que explicar Lo atrapamos en el acto, general Como les dije, señores El traidor que estábamos buscando todo este tiempo Es el general Basili ¿Prefiere liberar a su familia antes que a su patria, Yetet? Me doy cuenta que no le importan las vidas de sus compatriotas Ya no está en posición de amenazar Usted es un traidor sin ninguna autoridad general Al verse atrapado en su traición Me amenazó con mi familia Quiso valerse de ese ardit para comprar mi silencio No es mentira Es una trampa Él es el verdadero traidor El general Yetet es un traidor Si no lo creen, busquen en mi despacho Encontrarán una nota El testamento de Srespa Shah está ahí Llévenselo 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 Gracias por ver el video.